Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 87, desarrollo cultural en el Islam, en el mundo árabe de la época medieval. Dice, los árabes se asimilaron, cogen y asimilan, digieren, modificaron y difundieron, modifican y difunden las letras, las ciencias y las artes de los pueblos conquistados y fueron el pueblo más culto de sus tiempos. El más culto de sus tiempos. Sus ciudades no sólo fueron brillantes focos de industria, es decir, donde se hacía cosa, donde se trabajaba, se producía. No pensemos que aquella civilización era la de los arenes, la de pasarlo bien. No, no, no. Eran fabriles, fabricaban. Y en la agricultura trabajaban mucho e innovaban. Las obras, las estructuras agrícolas de regadío que todavía persisten en España fueron hechas por ellos. Molinos de todo tipo interesantísimos, caces, el caz, son esos canales pequeños destinados a llevar agua hacia las zonas de regadío o para ganar altura para un molino. Todo eso, el cultivo del olivo, las almazaras, fíjate qué nombre más bonito, que es el molino donde se prensa la oliva. Almazara. Pero que es una sola palabra, almazara. Todo esto da fe de que el mundo árabe no sólo vino aquí a reargarotazos y a pasárselo bien y a cazar prisioneras guapas para sus arenes. No, no, no. Era una cultura trabajadora con los pies en la tierra y que procuraba el bienestar de los que componían aquella sociedad. Cuando te hablo de Córdoba en la serie de geografía, verías o verás el nivel enorme de civilización que había alcanzado esa ciudad. Incluso en aquello que muchos valoramos más como es la instrucción pública. que es la base de un bienestar sólido, bien sedimentado, sin fallos. Si las personas, independientemente de su condición social, están bien formadas. Se les ha llenado la talega que decía Jesucristo con muchos talentos. Luego ellos sabrán fructificarlos o no. Pero de principio la instrucción pública les ha pertrechado sus buenos programas, les ha instalado los programas. Eso es lo interesante. Bueno, pues sí. Sus ciudades no sólo fueron focos briquiantes de industria y comercio, sino los centros intelectuales, célebres por sus universidades y bibliotecas, sus sabios y sus literatos. En las ciencias, los árabes fueron los herederos y continuadores de los griegos. Numerosas obras de filosofía, astronomía, geografía, medicina, matemáticas, física, etc., debidas a los griegos o a pueblos más orientales, de Oriente, fueron dadas a conocer por los árabes y traducidas a varias lenguas en la famosa Escuela de Traductores de Toledo de Alfonso de Timor Sabio, que aunque éste ya sustituye o releva la labor cultural del mundo arábigo, puesto que Alfonso de Timor Sabio era cristiano, era ya de la cultura cristiana, pero empalma muy bien, hace como un entronque ahí de estos que cogemos de internet y decimos, conecta. Bueno, pues esto fue lo que hizo Alfonso de Timor Sabio con la cultura y con los conocimientos árabes, conectar y traducir, meter el traslator, el traductor, automático no, no era tan fácil como lo automático, buscaba sabios traductores y técnicos de las lenguas por todo el mundo conocido para su escuela, los pagaba bien y a trabajar, contribuyendo al resurgimiento. Con esto de la Escuela de Traductores de Toledo, pues claro, todos estos libros y todas estas traducciones se extendieron por el mundo cristiano europeo conocido y propició el resurgimiento de la cultura clásica de Grecia y Roma, que había de cristalizar brillantemente unos siglos más tarde, poquitos, en el movimiento renacentista. Cultivaron con éxito casi todas las ciencias, o sea, fueron brillantes en todas las ciencias, pero sobresalieron sobre todo en filosofía, astronomía, que traerían sus principales bases y supuestos de la Mesopotamia. Acuérdate de que Barcaz estaba en Crenotiris. Astronomía, matemáticas, medicina, botánica, conocimiento de las plantas y química, que en aquel momento se llamaba alquimia. En filosofía, a la que eran muy aficionados, fueron discípulos de Aristóteles y Platón, los dos grandes de la Grecia clásica. Un momentito. De estos dos, los colosos de la filosofía griega, Aristóteles y Platón, hicieron numerosas traducciones y comentarios, en especial del primero, de Aristóteles, destacándose como filósofos, en Oriente al Farabi de Damasco. Vamos a poner aquí una breve relación. filosofía en Oriente al Farabi de Damasco, que sabes, Siria, en las proximidades ya del Mediterráneo, al Farabi. He cogido aquí una reseñita, porque es una pena que estos señores, que nos dejaron todo este legado, y alguno dirá, a mí la filosofía que... Pues sí, está en la base de todas las ciencias, y de las actitudes sociales, y de la vida cotidiana, aunque no lo creamos. Bueno, pues este al Farabi vivió en el siglo X después de Cristo, hacia el año 950. Hizo comentarios a Platón, en concreto el famoso libro de Platón, que sabes que es el de la República. Hizo también un sumario de leyes, basado todo sobre la filosofía platónica. Es decir, una filosofía, pero conducido ya a la praxis leyes, de Platón. Difunde a Aristóteles, que era considerado como el primer maestro, y llega a tal grado en la difusión de Aristóteles, que toda la gente, automáticamente, en cuanto le oye, dice, sí, Aristóteles era el primer maestro, y tú, que lo explicas, el segundo maestro. Y pasó con este apodo, el segundo maestro, al Farabi de Damasco. Fíjate que el mérito es mayor si se tiene en cuenta que Platón y Aristóteles habían sido borrados, tachados, con una goma por los emperadores bizantinos, bizantinos en concreto, por Justiñano. Como, contrarios a los dogmas cristianos, había dicho estos paganos, fuera. Y vinieron, el mundo musulmán, a rescatarles. Contando, con la suerte, de, tener a su disposición, la biblioteca, la enorme biblioteca, de Alejandría. Esta sí que fue, una suerte, del destino. Que se hubiera acumulado allí, un montón, de, conocimientos, por no decir, todos los del mundo occidental, en la biblioteca de Alejandría, y que, eh, fueran descubiertos, por, los, personajes, los sabios, del mundo árabe. Es el principal filósofo, del mundo oriental, en Damasco, al Farari. Y el persa, también, Avicena. El persa, el persa, Avicena. Avicena. ¿Sabes qué persa? Lo que es hoy Irán. Y, eh, este, llegó, a, tal fama, también, que, como sucesor, de Al-Farabi, del que había sido discípulo, se le, se le calificó, como el tercero de la lista. La gente, siempre, estamos estableciendo rankings. ¿Quién es el primero? El top ten, el primero, el número dos, el número tres, pues ya se hacía aquí. El primero, a Aristótel el segundo, a Al-Farabi el tercero, a Avicena. Avicena, tú eres el tercer maestro. Destacó, en todas las ciencias. O sea, que, posiblemente, sus libros, que nos han llegado, sean de una sola ciencia, o de dos ciencias, pero, la verdad, es que, esta gente, era, polifacética total. Se estudiaban bien, todas las asignaturas. Iban a por todas. Cosa que, en el mundo, super especializado, en el que vivimos, es difícil ya encontrar, personas de este tipo. Normalmente, se piensa que, de la profesionalidad, y la abundancia de tecnología, exigen la, hiper especialización. Que no es de hoy. Lleva ya en candelero, mucho tiempo. Acuérdate de que, ya la detectó, entre otros, Ortega y Gasset, y llamó a este individuo, lo llamó, el bárbaro especialista. Es decir, solo entiende, de su, profesión. Esa mínima expresión, de todo el saber, de la ciencia, solo en esa mínima expresión. En todo lo demás, es un bárbaro, no conoce nada. Solo sabe, de lo suyo, y muy, bastante, profundo, pero solamente, de muy poquita sección. Pues estos no. Se le atribuyen, más de 300 libros. Es decir, era gente, que no, no vivía contemplativamente, y a vivir, pensaban un poquito, discurrían dos cosas, las escribían, o las mandaban a escribir, y a vivir. No, no, no. Era gente activa, gente que no paraba quieta, que viajaba, que se comunicaba, que hacía cosas. ¿Eh? Gente muy activa. Sobre todo, estos 300 libros, de filosofía, y de medicina. Si cogemos, en concreto, de avicena, en la cantidad, de temas, y cuestiones, y enfermedades, y enfermedades, que él dejó, perfectamente definidas, que eran, y cómo, poder, ponerlas, es asombroso. Es asombroso. Parece que estamos viendo, un libro de medicina de hoy. ¿Eh? De avicena. Que realmente fue, precoz. Este niño, bueno, ya de niño, a los 16 años, ya tenía, tal bagaje de conocimientos, que, llevaba una especie, de academia de medicina, él. Y dirigía, a personas, muchísimo, mayores que él. Un genio, un genio. Genio, es aquel que tiene dotes, de nacimiento, para, asumir, un tipo, de conocimientos, ya sea, genio de la música, genio de la poesía, genio de tal, que parece que no lo haya adquirido, trabajando, como hemos tenido que hacer los demás, sino que él ya lo llevara, infuso. Bueno, pues, avicena, en la medicina, era esto. ¿Eh? Un Edison, de la, de la electricidad, o un, eh, Einstein, de, 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 de las cuestiones, eh, atómicas, etcétera. Genios que ha habido, pues, avicena era, de la, de la medicina. ¿Cómo, eh, su vida? Pues, tampoco fueron todos rosas y flores. ¿Eh? En un momento determinado, tuvo enemigos, por envidias, o por algún fallo médico que había tenido y lo perseguían, ¿eh? A que se lo atribuyeron a él, y tuvo que huir disfrazado de derviche, 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 que es una palabra que he aprendido que significa mendigo, derviche, disfrazado de derviche. Trabajador inagotable, no paraba de proyectos, de hacer cosas, de montar, eh, escuelas, etcétera, eh, murió sobre los 50 años. Su prestigio actual es enorme. Es decir, en el mundo de la ciencia, y no digamos el de historia de la ciencia, avicena se escribe con letras de oro. Y, eh, se manifiesta, pues, con esculturas, eh, conmemorativas y honoríficas de, de su propia persona. Y también, dando su nombre a, eh, sitios geográficos, como, y muchos de ellos, de estos superhombres, eh, han parado poniendo nombre a algún, un cráter o algún, eh, un desierto lunar. En concreto, avicena tiene uno, eh, tiene también picos dentro de la orografía mundial. En fin, seguimos con otra disciplina. En España, en España, o sea, esto sería, en oriente, al faraú y en damasco, y en persia, avicena. filosofía en España. Este que, por lo menos, mi, en cultura, no lo tenía presente. Ben, Ben Masarra, eh, un cordobés, también, del siglo, entre el siglo IX y X. Su obra, no trascendió la Bética, es decir, lo que es hoy, la Andalucía. Destacó en filosofía, especialmente en metafísica. En estas cuestiones de el ser, no ser, eh, etcétera. Se le consideró, se le consideró, un, hereje, contrario, a los supuestos, monoteístas, tanto, de las dos grandes religiones, en las que él, estuvo en intersección, dentro de la España, con la cristiana, y con la arábiga, que ambas, ambas, eh, eran, teocráticas, por así decirlo, y, eh, aunque teocráticas, tiene otra, significado. Pero, me refiero con teocrático, a que, el hombre, confiaba, totalmente, su vida, su destino, y su conducta, a lo que Dios quería. Acuérdate que Islam, significaba, resignación. Eh, y, eh, el muslim, o el maometano, era el resignado. y, en la religión cristiana, pues, era también, la divina previdencia. Lo que diga, lo que Dios quiera. Bueno, pues, eh, Ben Masarra, dijo que no, que eso era demasiada comodidad, por nuestra parte. Que los que hacíamos, nuestra vida, y nuestra, eh, eh, práctica diaria, era nuestra voluntad. La capacidad de decidir que teníamos. Que nosotros éramos el motor. Y que los fallos, y, las, eh, y, y, y los, y los éxitos, se nos debía a nosotros. Que ya valía de echar la culpa. Esto ha pasado, claro, porque Dios ha querido. ¿Qué haremos con esto? Tú tranquilo, no, es igual, será lo que Dios quiera. No, no, no. Voluntad. Trabajo. Y esta filosofía, resultó herética. Eh, y fue perseguido por ella. Y entre otras razones, entre otras, cuestiones, eh, filosófico, eh, religiosas, niega la existencia del infierno. Niega la existencia del infierno. Como, eh, realidad virtual, eh, que proponía tanto el cristianismo como el, el maometismo, de aquel lugar, horrendo, con, con, con castigos, eh, enormes. Niega la existencia del infierno. Esto, eh, Ben Masarraf, el cordobés. También, en España, y sobre todo, sobre todo, con más, luces o más fama, eh, el famoso Averroes. Eh, el famoso Averroes. De Averroes, más, eh, tardío que Ben Masarra en bastantes años, puesto que se calcula que nació en el 1126, eh, en Córdoba, y muere en Marrakech, al otro lado del estrecho, donde se había desplazado la corte almohade de la nueva potencia árabe que había conquistado, había reconquistado muchas tierras y habían metido una inyección de potencia estratégica y militar en la península, los almohades, pero que establecieron su capital en Marrakech, al otro lado del estrecho, no en Córdoba. O sea, desplazó ya la sede de los califas, que había estado en Córdoba. Y ahí es donde muere Averroes, en el 198. O sea, de 26 a 98, pues son 72 años. Una buena, una vida larga para aquella fecha, eh. Eh, fue, pues fue también de todo. Sus saberes eran muy polifacéticos y al mismo tiempo profundos. Fue médico, astrónomo, también picó en la práctica, bajo a la arena. Es decir, mi filosofía, mi moral, mi teoría de tal y tal, eh, yo las pongo en práctica. Así, pues mira, ponte aquí de Cádiz, de juez, administrar justicia, casos prácticos. y tuvo, estuvo en algunas ciudades muy importantes, por ejemplo, como Sevilla. Fue Cádiz de Sevilla. También le picó el deseo de comunicar. y fue profe, fue profesor. ¿De qué asignaturas? Pues de todas. Era un gran aristotélico. Es decir, entre Aristóteles y Platón, que los dos cultivó y profundizó, eh, pasa por ser el principal eh, comunicador de la, toda la filosofía aristotélica a el mundo occidental. Averroes. O sea, si algún título habría que ponerle debajo de su estatua, eh, debajo de su estatua sería traductor de Averroes. Pero no solo traductor, aquello de expresar eh, qué decía o qué, no, sino comentar. Profundizar y comentar. Comentarios. Lo mismo. Chocó en su afán por la verdad. Chocaba con las rigideces dogmáticas de la religión de Mahoma. Y ante su actitud valiente de defender supuestos humanos racionales por encima de los puramente dogmáticos y sobre ellos sobre los dogmáticos islamistas fue perseguido también. O sea, un señor que a lo mejor se adelantó varios siglos. Deberías haber esperado al renacimiento donde la ciencia ya empezó a desengancharse de los supuestos religiosos y haber sido compañero de un galileo o de uno de todos los notables de la ciencia racional. Ese fue Averroes. uno de los le surgió o bueno Averroes ha tenido también lógicamente sus como toda figura grande ha tenido sus opositores. En el cristianismo le surgió un opositor ¿quién? Pues el otro gran comentarista de Aristóteles que lleva fama de haber trasladado a Aristóteles haberle bautizado es decir haberle puesto todas las teorías principios de Aristóteles hacerlas compatibles con la fe cristiana. Este sabéis que fue Tomás de Aquino. Entonces Tomás de Aquino una de sus constantes era el refutar los comentarios Averroistas que nuestro amigo cordobés había hecho sobre Aristóteles y decirnos no, no, no Aristóteles aquí no quiso decir esto como supone Averroes no, no, no quiso decir esto y escribió su famosa suma teológica o compendio de toda la teología basada en la filosofía aristotélica. Su fama actual es también pues sin duda uno de los grandes nombres de la cultura de todos los tiempos y tendrá pues seguramente su cráter con su nombre en la luna y todos esos sonores pero vamos yo te sugiero que vayas a verle la estatua que tiene delante de las murallas de Córdoba en un sitio precioso acogedor sereno transportador increíble de esos lugares con sabor que solo de estar allí te deja medio aquello de aquí no me muevo sigo a verones que creo también que en el vídeo que tengo de Córdoba te saco allí la figura de la estatua de verones hubo también notables historiadores como Benjaldun geógrafos como al-idrisi al-idrisi e innumerables innumerables es decir aquí reconozco que en la cultura arábiga aun cuando nuestra amiga María Comás la trata con cariño y con unos calificativos muy merecidos pero que no ahorra ninguno nos ha dicho que era la mayor cultura y más brillante y el pueblo más desarrollado de la edad media pero en cuanto a la relación en cuanto a la lista de sus hombres notables e importantes es un poco reducida es un poco reducida además de esto solo nos cita ya a Benjaldun como historiador y al-idrisi como geógrafo y luego nos mete ahí una frase que es la que digo que podría haber desarrollado un poquito más que dice de innumerables gramáticos estudiosos de la lengua y sus estructuras teólogos cronistas etcétera dice gracias a sus relaciones con los países orientales persia persia india y china propagaron notables progresos como las llamadas cifras árabes los números árabes sí 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 el 1 el 1 el 2 el 3 el 4 el 4 el 4 son cifras árabes tú dirás ¿cuándo se pegó el salto de los números romanos a los números árabes? algunos dicen que me han llamado árabes puesto que ellos solo me hicieron de conductores puesto que eran estos números ya de las culturas que acabamos de nombrar de la antigua persia y de la india pero que han pasado al campo digamos matemático como cifras árabes el álgebra que no puede tener un nombre más árabigo ¿eh? álgebra ¿eh? inventos prácticos como la brújula que dice que fue traída de la china pero la brújula permitió la navegación no solo en el mar donde no hay puntos de referencia terrestre y se había que contar con los del cielo ¿eh? y los de tierra los puntos de referencia en tierra no los podríamos saber si no fue con la brújula que te decía en todo momento no aquella dirección que creías que estaba ahí ahora aunque no lo creas sigue estando ahí pero no te fíes de tu sensación ¿eh? fíate de este aparatito de esta agujita de la brújula que fomentó muchísimo y contribuyó a navegaciones de gran alcance la pólvora que revolucionó el arte de la guerra ¿eh? creo recordar que fue utilizada en los ejércitos por primera vez en la península no recuerdo si fue en las navas de Tolosa podría ser ¿eh? y a partir de entonces pues claro cambió toda la estrategia de fortificaciones militares ahora deberían resistir a los cañones o no servirían para nada los las armas arrojadizas de fuerza humana como la flecha la ballesta etcétera y de de fuerza también humana aunque condensada como en las no me sale ahora ya me saldrá catapultas pues todo aquello con la pólvora dejo luego no sólo creas que y pienses que estos explosivos la pólvora y mucho más adelante la dinamita y la nitroglicerina sólo se contemplaban en el mundo bélico no en el mundo de las obras civiles para movimientos de tierras para escavar para extracción de minerales en las minas todo esto fue fundamental pasar de la fuerza del animal de la fuerza de la mula de la fuerza del buey a la fuerza de la pólvora eso fue impresionante el hombre había encontrado la fuerza en la química por primera vez en la pólvora y el papel el papel que dicen que viene de papirus etcétera pero que nos lo trajeron aquí los árabes creo que la primera fábrica que se puso en España fue como no podía ser de otra manera una de dos en el ándalus o en el levante que fue donde más arraigaron donde más tiempo estuvieron donde dejaron sus principales obras y su forma de vida ¿eh? en Sátiva en Jativa creo que fue la primera fábrica de papel yo hace unos años lo tenía muy seguro ahora ya no tanto porque voy olvidando cosas pero creo que sí que fue en Jativa los médicos árabes y judíos averiguaron y revelaron las propiedades de numerosas sustancias y me cita aquí o nos cita aquí unas el ruibarbo que es una planta de donde se sacaría el extracto manejado por estos médicos el ruibarbo un rizoma es decir un tallo subterráneo bajo tierra que da directamente las hojas que eso es básico es normal en todo rizoma pero unas hojas grandes muy altas ¿eh? y con unos peciolos es decir con el rabito de la hoja de buen grosor ¿eh? hasta tres metros de altura el peciolo la hoja salía del rizoma salía del peciolo y la hoja se ponía a una altura de tres metros pero lo más interesante eran sus sus propiedades porque entre el cuerpo fundamental la sustancia más típica del ruibarbo era el oxalato que supongo que se referirá al oxalato cálcico que es el mismo que está también presente en la cebolla etcétera y este cuerpo esta sustancia mejor dicho para nuestro cuerpo tiene propiedades muy específicas unas buenas y otras malas entonces los médicos sabían dosificar la sustancia del ruibarbo otra fue el alcanfor el alcanfor que para muchos de nosotros en concreto para mí pues a mí el alcanfor me sonaba a unas pastillitas así blanquitas que mi madre ponía entre las mantas cuando las metía hasta el próximo invierno porque decía que así las polillas que luego me enteré de que eran las polillas eran los huevecitos que ponían las polillas esas mariposas que al salir los hueve los el gusanito del huevecito pues empezaba a comer como un desesperado y comía lo primero que que encontraba de forma que cuando tú ibas a por la manta ibas a por el vestido ibas a por esa prenda que habías guardado durante mucho tiempo te encontrabas así un agujero bueno pero ¿quién se ha comido todo esto? la polilla bueno pues contra la polilla había ese repelente el alcanfor que cuando yo lo vi ya era un subproducto de la destilación de la huya sin duda y hoy seguramente también del petróleo pero en aquellos tiempos anteriores era un extracto de un árbol el alcanforero un árbol de extraordinaria envergadura que llegaba a una altura de hasta 20 metros de altura también es llamado con otro nombre quizás más poético más bonito o por lo menos no lo relaciono yo ya con con el olor un olor fuerte de las pastillas de alcanfor lo llaman el cinamomo que suena algo así como una poesía de Rubén Darío el cinamomo bueno pues este alcanfor o estas pastillitas de alcanfor también o a lo mejor estoy yo ahora tenían la propiedad que se estudia en los cambios de estado de pasar directamente de sólido a vapor sin pasar por la fase líquida lo que se llama la sublimación y eso hace y todavía porque hoy se siguen vendiendo productos similares en bolsitas o en cajetines que tienen una rejilla gradual y tú lo sabés más o menos para que exhalen su vapor bueno pues se sigue dando la sublimación o sea que esa pastillita se va reduciendo de tamaño y tú dices ¿y cómo lo ha conseguido? bueno pues porque sale directamente del sólido a vapor hay quien dice que sí que pasa por una fase líquida pero es inapreciable y solamente en la superficie y que por eso no la vemos y eso lo llaman sublimación y llega pasado uno vas a ver oye pues se ha gastado ¿qué ha sido? pues que se ha sublimado bueno estas todas sustancias pertenecían al mundo famoso de la alquimia alquimia también el nombre árabe fundamental también estaba por allí el mercurio el mercurio no te extrañe que el pueblo en la provincia de Ciudad Real donde está la principal mina del mundo hoy ya no sé si mantiene ese rango puesto que ya está en desuso las prohibiciones del uso del mercurio en la industria y en los productos ha causado el cierre de las minas y la disminución del mercurio cosa muy curiosa ya ves tú dice nos han prohibido me decían a mí nos han prohibido producirlo pero sin embargo si podemos comprarlo vaya hombre o sea no podemos producirlo en España de nuestra famosa mina de Almadén pero si podemos comprar las fábricas que necesiten para algún proceso el mercurio deben adquirirlo y deberán adquirirlo pues en yacimientos extranjeros una cosa rara en este en un vídeo de geografía que tengo y que puedes buscar sobre Almadén verás las propiedades del mercurio y para qué se utilizaron históricamente para extraer los famosos los metales en concreto la plata porque amalgaba con ellos es decir el mercurio ve un trocito de plata y le dice ven aquí amor mío lo coge y se lo merienda se lo merienda es decir hace con él una pasta homogénea que es esto es mercurio hombre ya no es plata ya no que es amalgama que hasta hace poco tuvo usos tan directos como el relleno de los huecos que nos ha dejado la caries después de limpiarla el dentista te ponía ahí una porción de masa de amalgama recién hecha con mercurio y plata cuando todavía estaba blanda te la comprimía bien contra el agujero y ahí se te quedaba porque se endurecía y al endurecerse aguantaba pues las grandes presiones de la masticación muchos seguramente de vosotros que me oís todavía tendréis empastes que se llama de amalgama de mercurio bueno pues el mercurio ese extraordinario metal el único que es líquido a temperatura ambiente y con esa densidad enorme que le hace insustituible en experimentos de presión de barómetros y todo esto pues ya fue un gran descubierto gran hallazgo en cuanto a sus propiedades por el mundo árabe y el alcohol el alcohol que en concreto el etílico porque hay cantidad de alcohol es claro pero el etílico que es el etanol el de los carbonos procedente de la fermentación de la uva lo tienen prohibido ingerir los maometanos por el corán pero que por sus propiedades como disolvente y como componente en todos muchas de las reacciones químicas fue fundamental descubrieron el hielo artificial que mira te confieso que he llegado hasta este momento y lo he tratado de ver en el en internet y al final me despistó el hecho de que había un hielo artificial antiguo que sería este del que nos habla y otro hielo artificial moderno que se utiliza incluso para pistas de patinaje es un hielo más blando que no tiene el impacto de desgaste sobre las cuchillas de los de los patines tan drástica como el hielo normal pero que es más fácil conservarlo y se utiliza también menos energía para hacerlo o sea las frigorías que tienes que producir para hacer una pista de hielo de agua normal son muchísimo mayores que para hacer una de hielo artificial mira se te queda para ti un encarguito que te quede claro que es el hielo artificial y procura distinguir el hielo artificial primero y mete mundo árabe y el hielo artificial último moderno sus viajes hicieron progresar notablemente los conocimientos geográficos se asimilaron la astrología caldea la de mesopotamia la que ya famosa astrología que dio todas aquellas matemáticas y el reparto y estructuración del tiempo que todavía no ha cambiado tan perfecto fue la división de la esfera y de la y de la circunferencia en 360 grados la numeración sesagimal es decir de 60 en 60 etc pues todo esto lo trajeron los árabes propagaron la alquimia o falsa química dice la alquimia o falsa química que trataba tenía una meta una meta ciertamente esotérica pero muy tentadora que era encontrar la piedra filosofal aquella que por contacto te convirtiese cualquier cosa en oro que maravilla tenía que estar debía estar había que encontrarla objeto de numerosas novelas incluso de Harry Potter también y era una ambición del mundo antiguo encontrar la piedra filosofal piedra filosofal que teóricamente es posible pues sí teóricamente sí que es posible sólo habría que coger los átomos de cualquier sustancia e irles quitando por reacciones atómicas es decir por ingeniería atómica peligrosa en unos aspectos pero posible de irlos reduciendo al número atómico del oro el número de protones número de neutrones los has recortado los has ampliado depende de qué cuerpo salieras y has llegado a tener oro vamos a hacer oro sí sí por hacer oro sí en química los químicos te dicen se puede hacer todo solo es cuestión de presupuesto cuánto me costaría con esta piedra hacer dos gramos de oro pues mire le costaría a usted espere tantos millones de dólares oiga pero eso vale mucho más que el oro que va a salir evidentemente pero posible es solo es cuestión de presupuesto en la arcilla mismo hay una cantidad enorme de aluminio pero es difícil sacarlo posible sí pero las reacciones y los montajes que hay que hacer para sacar el aluminio que está en la arcilla sale mucho más caro que a lo que vale el aluminio hoy a como se vende en el mercado internacional ¿por qué? porque sale de otras cosas y de otros cuerpos de la basí de la babusita etcétera en fin la piedra filosofal capaz de convertir en oro todos los metales y también el elixir de la larga vida ¿eh? otra de las bonitas premisas de los bonitos sueños para llevar a la existencia científica de encontrar de encontrar el elixir el bebedizo de la larga vida no sólo el que te cure de las enfermedades sino el que te aumenta la edad ¿eh? el hombre sigue en ello poquito a poco y a lo mejor no con el elixir sino sencillamente con librar al hombre de los trabajos más honorosos más onerosos más duros y haberse los trasladado a la máquina el hombre ha ido ganando años si antes la media de edad era de treinta y tantos ¿eh? fue ascendiendo a cuarenta y tantos cincuenta y tantos sesenta y tantos y hay países donde está por encima de los ochenta años de vida y hay quien dice que fácilmente dentro de treinta cuarenta años pudiera ser la edad los ciento veinte ¿sí? bueno incluso hay otros que dicen no, no estamos descubriendo ya estamos a punto ¿eh? ¿por qué envejecen las células? entonces si logramos corregir ¿eh? y revertir el sentido de ese envejecimiento hacia el de rejuvenecimiento habríamos encontrado el exil de la larga vida o casi casi de una vida indefinida oiga esto no es posible no digas que no es posible a nada no digas que no es posible a nada ah sí porque todo es posible menos la muerte tampoco lo digas ya tampoco lo digas ¿eh? porque hay muchísimos aspectos y campos del saber que están pugnando por acometer esa muralla y no tiene mala pinta seguimos aquí entraría la filosofía entraría la religión pero amigo la ciencia lleva unos pasos de plomo incontestables y la eterna juventud bueno oye la eterna juventud o la eterna se vectú a los 70 la vez está muy a gusto y muy bien te lo puedo asegurar ya sé que te estás riendo pero bueno es lo que hay sigo y aunque no encontraron ninguna de esas quimeras o pensamientos imposibles los alquimistas hicieron progresar notablemente la química algo así como encontrar el dorado en América fue la base para que se hicieran muchísimas exploraciones de nuevos territorios es decir una fantasía puede ser el pretexto para conseguir realidades y realidades buenas y realizaron notables descubrimientos entre ellos el alcohol que llegaron a sacarlo supongo yo que por destilación en alambiques pues tal como se hace hoy en alambiques y el fósforo ese cuerpo que en uno de sus compuestos estables porque claro el fósforo puro me parece que es muy inestable puesto que su capacidad de oxidación al juntarse con el mismo oxígeno del aire en cuanto hubiera un pequeño frote que se traduce en calor y que disocia el oxígeno del O2 que van los dos átomos de la manita formando la molécula en uno por la añadidura de calor se pone un oxígeno en estado atómico y es tal su capacidad de oxidación que al cuerpo que coge lo combustiona lo quema lo oxida y hay unos que son más propicios a ser oxidados que otros entre ellos el fósforo ya ves tú que el compuesto de fósforo que seguimos utilizando para hacer los mixtos para hacer las cerillas solo con un breve rozamiento que convertimos en calor y que a los oxígenos de las inmediaciones los descompone en atómicos solamente con unos pocos átomos de oxígeno libre de oxígeno atómico ya no se enciende la cerilla pues todo esto nuestros amigos los árabes nos lo trajeron a occidente y dejamos ya para el siguiente vídeo la poesía que merece punto y la parte y con ella seguiremos viendo el arte la arquitectura etc hasta ahora chicos ¡Gracias!